Ya no eres magia, perdita Soy magia, no olvídame, es un calvario para ti Apenas tu contorno, perdonándonos No llores mami, no llores así Soy un maldito, olvídame, soy un calvario para ti Apenas tu contorno, perdonándonos Ay, cuando eres mamá No quieres, mamá, perdonándonos No quieres, mamá, perdón Mamá, mamá Por todo, por todo, perdóname Mamá, mamá, perdóname, es un calvario para ti No llores así No llores así No llores así Somos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!